Hola pequeños, soy Lola Temprado y hoy os voy a enseñar a hacer esta flor, esta flor que es diferente a lo convencional, pero que queda preciosa, puesta aquí en un sombrero y en un bolso de paja, en cualquiera de los sitios que se ponga, una flor original, sencillísima de hacer y sobre todo con material de reciclaje. Empezamos. Como no me gusta tirar nada, aquí tengo un trozo que le he cortado a un pantalón para hacerle la pierna un poquito más corta y me gusta mucho el color que tiene, es un verde botella y es pana. Es un tenigido bastante rústico y me ha encantado para combinarlo con esto, que es un raso, un satén de brillo y es bastante delicado. Para hacer la flor, yo lo que he hecho es, han sido cuatro círculos, una flor de cuatro pétalos. Le descosío la parte de abajo del dobladillo también a este trozo, para que me dé un poco más. Y ahora voy a cortar unos cuadrados, así, y para que me salga más fácil, para que no tenga tanta faena a la hora de cortarlo, doblo los pétalos así, en un solo pétalo y aquí igual. Doblo y doblo. Le pongo ahí la plantilla y así solamente tengo que recortar aquí un poquito, por la parte de arriba y por la parte del ladito. Así. Entonces veis que ya queda, procurar que queden así redonditos y ya está. Así voy a cortar, a ver, yo nunca me gusta decir cantidades exactas porque luego siempre me pasa igual, que pongo más o pongo menos y me da coraje luego. Yo calculo que unos 6 y 7 voy a gastar de cada, de estos y de los otros, así que lo voy a ir haciendo y cuando lo tenga hecho, lo empezamos a coser. En este lo recortamos exactamente igual al principio, pero luego hay una modificación con respecto al de pana. Así lo cortamos igual, pero ahora tenemos los cuatro pétalos iguales y dos de ellos los tenemos que recortar un poquito más pequeños. Tampoco hace falta que sea una medida exacta, pero se tiene que ver así, una diferencia, que parezca una mariposita. Bueno, ahora cojo una agulita con un poco de hilo. Y fijaros que es importante la manera de doblarlo. Empiezo por el pequeñito, por uno de los pequeños. Doblo. El siguiente lo vuelvo a doblar sobre él. Ahí. El siguiente lo vuelvo a doblar sobre él. Ahí. Y ahora el siguiente lo doblo sobre sí mismo y doblo. Entonces me queda esto. Fijaros, me queda como una florecita con cuatro pétalos. Y le doy un punto. Aquí en esta parte le voy a coser un poco. Para que no se me escape. Ahí. Y ahora corto. Mirad que bonito queda. Queda como una florecita hecha. Bueno, voy a repetirlo para que lo veáis. Empiezo por uno, por el pequeño, por uno de los pequeños, ¿vale? Doblo. Doblo. Doblo sobre S. Y vuelvo a doblar. Doblo sobre S. Y vuelvo a doblar. Y este que me queda, lo doblo sobre sí mismo y lo doblo junto con S. Y me queda la florecita. Doblo sobre S. Y vuelvo a doblar. Igual. Todos. Tienen que ir todos igual. Vamos formando esos capullitos que nos van a quedar tan lindos. Los otros. Los verdes. Pues los hacemos igual, pero al no tener pétalos distintos, podemos empezar por el que queramos. Doblamos. Doblamos sobre S. Y el último lo doblamos junto un pétalo con otro. Doblo sobre S. Y de la misma manera, cosemos aquí un poquito. Así. Los tengo que ir haciendo todos. Ahora tengo que hacer esta rosqueta. Y voy a aprovechar el borde este, que es el dobladillo del pantalón. Yo lo he desecho. Voy a utilizar el primer doblez. Si no tenéis este borde. Pues da igual, doblar el trozo de tela y ya está. Yo voy a cortar una tira. De punta a punta. Y solamente que tengo que hacer así y liarlo. Sin más forma y sin más nada. Todo lo que es el ancho del pantalón. De la parte que hemos cortado. Y si lo hacemos con un trozo de tela de pana nueva, que no sea de usarlo de algún pantalón. Pues cuando tengáis la rosqueta del tamaño que vosotros queráis. Pues ya lo dejáis. Una vez que tengo la rosca hecha, le voy a poner un puntito de silicona ahí en el borde. Para pegarle en la terminación. Y que no se me suerte. Ahora la dejo en el centro. La pongo ahí en el centro. Y voy a coger los trozos de verde. Le voy a poner un poco De silicona En la punta. Y los voy a ir poniendo Así. Pegados en la rosqueta. Mirad, yo en este caso no he quemado El El borde de la De la tela. Porque me gusta Que esté un poquito desmelenado. Los voy a poner así Confrontados. Me gusta que sea Como la tela esta de pana Es tan rústica. Pues me gusta Que tenga ese punto de De basto, de tosco. Es una flor Bastante original. No se parece en nada A lo que hay por ahí. Es bastante Atípica. Y llama la atención Precisamente por Por lo rara que es. Es una flor grande Muy vistosa. Se puede poner En muchos sitios. En un bolso En un sombrero Se puede poner En un montón de sitios. Y se ponga Donde se ponga Queda bonita. Una vez que Están ya secas Las partes Le doy la vuelta. He cortado Un trozo De De Pana Y lo voy a pegar Aquí Lo voy a poner Y ahora veréis Por qué Voy a ponerle Un poco De pegamento Por aquí Y ahora aquí Tenemos la opción De darle unos puntos Con hilo O pegarlo Con una gotita De pegamento También Yo lo voy a pegar Con un poquito De cola Así En los cuatro puntos Para que no se mueva Y por qué Le hago eso Pues Porque ahora Estos trocitos Estos más chiquititos Que hicimos Los tenemos que poner Aquí En el medio Entonces Como no lo puedo poner Así Porque si no Se me vería Esa parte Lo tengo que pegar En el fondo Necesito una base Para poder pegarlo Entonces Aquí Hay que cortarle Un poco Porque si no Se nos queda Demasiado largo Le cortamos Este pico Que hay aquí Chiquitín Le ponemos Un poco De pegamento Y Va pegado Al fondo Del todo En la unión De uno Con otro Ya estáis viendo Que es Súper fácil De hacer No lleva No lleva Nada De complicación Está quedando Preciosa Fijaros Y ahora viene aquí Una de las partes Más importantes Pero más delicadas Del proceso Yo me ayudo Con unas pinzas De las cejas Para hacerlo Mirad Aquí Y justo En el medio De donde está La verde Y donde está Esta Le pongo En medio Justo Un poquito De silicona Pero muy poquita Lo suficiente Para que se pegue El pétalo Pero que no Que no manche Y ahora Pegamos Este pétalo Pequeño Y este Los dos O sea El pequeño De esta flor Y el pequeño De esta Que se queden ahí Cerrando ese hueco Separamos Y justo En el medio Si quiere salir La silicona Le ponemos Una gotita Y nos ayudamos De la pinza Ahí Y ahí ¿Veis como va cerrando? Va cerrando el hueco Y se queda mucho más bonito Queda mucho más terminada La flor Abrimos Se pone Aquí el pegotillo Y se pone De un lado Y De El otro Y así Vamos Cerrando Mira Que diferencia Esta parte De esta Queda mucho más bonita Esa de ahí Y fijaros Que Preciosa Que queda Es que Es distinta Totalmente Queda Súper original Bueno Y aquí está Ya el trabajo Terminado Habéis visto Habéis visto que fácil es Que bonita Queda Le tengo que cambiar La cinta al sombrero En vez de marrón Ponérsela en verde botella Y me va a quedar Y me va a quedar un conjunto Precioso Espero que os haya gustado Que me sigáis en facebook Como Lola Temprado Allí encontraréis Fotografías de mis trabajos Y muchas cositas Gracias por suscribiros Gracias por vuestros comentarios Por seguirme Acordaros de Marcar el dedito arriba Si os ha gustado Y Os mando Besitos 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 Y hasta el próximo vídeo